Hemos hablado en esta jornada de, y justo ahora estábamos viendo a Brady Ellison, pues se va a juntar con Mackenzie Brown para enfrentarse a Brasil. Ese es un equipo mixto muy fuerte que ha estado ganando en las diferentes paradas de Copa Mundo, en este evento precisamente. Mackenzie Brown y Brady Ellison, favoritos para ese encuentro que se viene a continuación. Bueno, y vemos cómo Brasil le ganó a México, y cómo Estados Unidos dejaba sin posibilidad a Colombia. Colombia se llevó, Colombia perdió el bronce. Así es. Contra México. México lo veremos en el podio. Estamos esperando el llamado de los arqueros a que vengan a la zona de disparo. Señoras y señores, recibamos con un fuerte aplauso al equipo que definirá la final de los otros ámbitos, como ustedes ahora sí, pero creo que verlos acá, entonces, debe ser para ellos como un triunfo estar enfrentándose a Estados Unidos, pero podrían ser una sorpresa grandísima. Sí, pueden ser una sorpresa porque Marcus realmente también es un deportista que ha tenido muy buenos triunfos a nivel juvenil y que ahora viene muy fuerte en el circuito de Copas Mundo. También ha tenido unas buenas puntuaciones, unas buenas posiciones, sin ser medallista, pero tiene un buen desempeño. Entonces, podemos ver algo interesante en este match también. Igual, la experiencia es contundente en los Estados Unidos. En su participación en Olímpicos, en las clasificaciones al Mundial de este año, en Salt Lake City, ganándolas en el final contra Colombia. Su hoja de ruta para llegar acá ha sido más contundente. Vamos a ver entonces, como lo decimos, sabemos que son favoritos esos dos nombres juntos. Vamos a ver entonces, como lo decimos, vamos a ver entonces. Hablando de las condiciones climáticas, usted estaba temerosa de que tuviéramos lluvia, creo que ya podemos asegurar que no va a llover el día de hoy. Sí, yo creo que nos salvamos, o mejor dicho, se salvaron ellos. Está siendo un bonito día. No, está mal para empezar un 9. Miren cómo nos vemos allá en el fondo en esa carpita. Ahí estamos, en el fondo. Concentrado y muy firme. Con esa fuerza y con esa firmeza del arco, ya sabíamos que iba a venir un 10. Sí, un excelente disparo. Y vamos a ver entonces, cómo está Brasil para enfrentarse a Estados Unidos. Muy bien. Muy firme también. Muy bien también. En mixto, el hecho de que comience el hombre a la mujer es indiferente también. Puede ser estrategia. Sí, eso es decisión del equipo. ¿Notaste el temblor en el arco, cierto? Sí, es una chica que no tiene tanta experiencia en este campo de finales. Realmente enfrentarse a un tiro alterno no es lo mismo que estarlo haciendo simultáneo en la parte de la liberación. Se mantuvo en el 9. Es un escenario bien distinto, con todos los ojos encima, cámaras, pantalla. El público. Sí, son muchas variables a controlar a nivel emocional. En cambio, Brady es un mil como se le vea tranquilo, seguro. Y repitieron 10. Ambos repitieron su primer tiro. Sí, ha participado en muchas, muchas finales a lo largo de su carrera deportiva. Entonces, yo no digo que no sienta nervios, que no sienta nada, pero sí, por lo menos ya tiene el manejo. Sabe cómo controlarlo. Sí, con cinco estrés. Ya le pregunta a su entrenador si está estresada, que si está tranquila, que... Está más seguro. Marcos, muy bien. Sí. Dos puntos del set. Marcos le da tranquilidad a su compañera. Porque Marcos está muy tranquilo. Marina fue la que se le vio muy nerviosa y por eso esos dos disparos en esta ronda... Muy bien disparada la primera set. ...que le dan la ventaja a Estados Unidos. Ya se anuncia, pero todavía es un resultado no oficial. La diferencia es evidente. Muy bien, resulta oficial 38 puntos para Estados Unidos y América. 30 puntos para Brasil. Dos puntos del set. Arriba, Estados Unidos y América. Ya lo confirman. Inicia disparando. Vaca número dos. Brasil. Brasil. Aquí. Arranca Maci. Arranca Brasil. Va al frente Marcos. Justo estaban hablando de sus rivales en todo el torneo, ¿vio? Estaban diciendo que tal vez lo más difícil que han tenido... Porque saben que los que le pueden dar la pelea son los mexicanos. Muy seguro está Marcos. Claro que sí, con el 9 va muy bien. Necesitas que Marina, su compañera, también entonces esté tranquila y haga unos buenos disparos. Vamos a ver. Vemos que se va tranquilizando. Se va cambiando un poco la cosa. Claro. Las primeras flechas siempre son un poco más difíciles. 8. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Y así es. Incluso ese 9 empezaba a acercarse al 8. Mucho más tranquila. Aunque el viento le mueve un poco el arco. ¡Vamos! Al 9. Al 9. 4. 6 minutos. Pero sí se ve mayor seguridad en el equipo de Brasil, o por lo menos en Marina, en sus dos disparos. ¡No! Firme Marcos, llegan a 37. Necesitan dos tiros perfectos para igualarlos, los norteamericanos. Con este disparo los sabremos. ¡10! Todavía se queda pendiente, entonces. Si Brady, como lo decía el entrenador, sigue a su compañera Mackenzie, se llevan un punto. Un 10 para empatar este set. ¡10! Sí, un 10 para empatar el set. Se empatan y se llevan un punto. Y se pone 3-1 esto. Muy bien, disparada la segunda serie. Igualados a 37 puntos, Estados Unidos de América enfrentando a Brasil en la paca número 2. Un punto de set para cada uno. Total, 3 puntos de set, Estados Unidos de América, un punto, Brasil. Vamos a esperar resultado oficial. Estados Unidos de América en la serie de clasificación. Realiza 1.342 puntos, avanzando directo a cuartos de final. En cuartos de final enfrenta al equipo de Argentina, que le gana 5 puntos de set a 1. Y en semifinales, se enfrenta con Colombia. Se van a flecha de desempate, ganando para lograr estar disputando la final. Los jueces y llevarse las flechas. Podría entonces este ser también un set definitivo para Estados Unidos. Sí, Estados Unidos ganar este set, gana el match. Brasil debe hacer su gran esfuerzo para ganar este set y mantenerse en la pelea. Vamos a ver, Marcos comienza, que ha estado bastante seguro, manteniendo el ánimo para su equipo. Sigue igual de firme, fuerte, contundente. Y se ve reflejado en el 10. Ahora Marina es quien debe seguir. Mucho más firme, pero un poco se le mueve el arco. Hoy se va al 8. 10. Ya está también de ese 10. Pero McKenzie también dijo que sí fue 10. Ready, Allison. Otro 10. Ahí están los 2 10. Muy bien marcados. Quieren asegurar. Claro. Creo que van buscando no fallar. ya se llevan esa ventaja y empiezan a respirar un poco más tranquilos muchos nervios para otro equipo de Brasil 8 prácticamente se les está yendo el partido muy bien muy bien Marcos tratando de mantener vivo al equipo claro que sí, pero con 2 8 se den puntos y con un solo 9 ya se les podría ir el partido 9 ahí está 9 dejando solamente con 8 ya ganan con 7 empatan y se llevarían un punto pero creo que ya es 9 y con 9 se lleva la medalla aunque no fue el mejor disparo pero fue suficiente sí en ambos partidos donde estaba Brady Allison cierra el partido y tira justo lo que necesita para irse tranquilo con la medalla así es lo que le pide su equipo Estados Unidos se lleva en el recurso convencional su tercera medalla de oro tenemos en cuenta que también fue en paras se llevaron una entonces es su cuarta ahora en la jornada de la tarde algo así como que en la premiación vamos a ver solo Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos por lo menos en los primeros lugares lo vamos a ver bastante muy bien medalla de oro oficial Estados Unidos de América Recurvo Mixto Mackenzie Brown Brady Allison fuerte el aplauso para ellos al igual que Brasil Marina Caneta Marcus de Almeida fuerte fuerte terminamos así la jornada por equipos ya nos quedan entonces las competencias individuales vamos por los recrupos individuales femeninos masculinos y también femeninos y masculinos para así queda el ranking de recrupo mixto por equipos tenemos Estados Unidos primero segundo Brasil tercero México cuarto Colombia y acompañados de Canadá y Chile en la quinta y la sexta posición un poco más variado el panorama en estos equipos mixtos no vemos que se repitan equipos mixtos clasificando como estas instancias gracias Gracias por ver el video.